Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir, contigo me doy mi salto aunque me cueste morir